Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. Derrota de Atlético Nacional 3x1 anoche en Tunja ante Patriotas en la Independencia. Lo que más genera dudas en el equipo verde es la forma de jugar y la disposición táctica del técnico Jorge Almirón. Aún todavía no pesan los nombres en Nacional y mucho menos el juego colectivo. Para aumentar la preocupación del equipo verde luego de esta caída está a la vuelta de la otra esquina. Otro partido importante frente a Millonarios este domingo. Estadio de la Independencia de Tunja, mucho frío. Carlos Ortega, el árbitro central, 8.000 personas para ver este partido que tenía muchas expectativas por ver Atlético Nacional frente a un Patriotas de rojo que empezaba a hacer historia. Aquí hay un penal ante Felipe Aguilar. Cobraría Dayro Moreno apenas comenzando el partido, minuto 5. Ya ajusta dos goles en la liga y bien colocado sobre la mano izquierda del portero Diego Martínez. Nacional gana 1 por 0. Pero empieza a reaccionar el equipo de Patriotas y aparece Iván Rivas en el 42. Este bogotano que mire donde la acomoda. No alcanza a llegar Cristian Vargas que estaba ocupando los tres palos del equipo verde ayer. Vamos a ir a la segunda parte. Reacción del equipo de Patriotas en un mal partido de Atlético Nacional que nunca encontró la solución. Y aquí aparece Osvald Álvarez en el 66. Le llaman el búfalo. Este chico es de la Guajira, 22 años. Buen jugador. Y miren esta de Carlitos Mosquera en el 93. 2, 3, 4. Aguilar en el camino y al fondo de la red. Este no fue un gol. Este fue un golazo de Mosquera. Este chocuano que en el minuto 93 le dio el 3 por 1 a favor de Patriotas. Muchas cosas todavía por ajustar.